SIGO SIENDO SAUCE Como un niño a su juguete, me abracé una tarde al río y sentí como un abrazo de tantos tiempos de a mí. Como un niño a su juguete, me abracé fuerte a tu orilla y un puñado de agua y barro acariciaron mis manos. Y te conté mi tristeza y por qué sigo cantando. Cuando salí de este mundo, encontré niños llorando. Otros caos se los arrastran, hasta pierden su inocencia. Como árbol seco entreverde, que lo miran para leñas. Déjame llorar aquí, que nadie beba mi llanto. Tú me enseñaste a crecer, déjame llorar cantando.